¡Suscríbete! Después Carlos Bianco, jefe de asesorio de Kicillof, dice que la oposición son todos caranchos, que ahora se lo voy a preguntar a María Eugenia, si es carancha, ella. Gabriela Torres, Cedronar, jefa de la Cedronar, culpa a la sociedad. Dice que la mitad de la gente, bueno, está haciendo memes irónicos en las redes y la otra mitad piden matar a los consumidores. ¿No es acaso, yo preguntaba, la demostración más perfecta, más acabada del fracaso de un gobierno? No, se acaban de morir 23 personas en el color urbano, 23, porque un narco hijo de puta vendió cocaína con veneno para ratas a la gente. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Uno, se pelean entre ellos en Twitter. Dos, culpan a la oposición. Y tres, culpan a la gente. O sea, lo mismo de siempre, nunca se hacen cargo de los problemas, nunca dicen, bueno, sí, la verdad, está mal, estamos buscando esta solución. ¿Nunca plantean soluciones? Vos fíjate, ¿qué dijo Carlos Bianco? Mano derecha de Kicillof. Dale. Me parece un absoluto oportunismo político en el medio de una situación tan compleja. Uno siempre esperaría que la oposición trate de colaborar, trate de ayudar, pero bueno, en este caso, como en tantos otros, han decidido tratar de sacar una ventaja política de una situación trágica y en el que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está trabajando a destajo, sin parar, sin dormir, hace dos días. Hace poco tiempo en las elecciones se hablaba de halcones y palomas, parece, en la oposición. Me parece que son todos caranchos, están tratando de caranchar sobre una situación muy, muy grave. A ver, coincido con algo, no hay que ser caranchos en la política, nunca hay que usar una tragedia personal con fines políticos o partidarios, porque si no, no sé, imaginate que un chico muere ahogado en un río y la oposición dice que ese chico fue secuestrado, torturado, asesinado por el gobierno. Imaginate que pasara eso, horrible. ¿Sería caranchismo político o no, Carlos? Imaginate si comparan a un gobierno con una dictadura militar y dicen que una ministra mandó a secuestrar al chico y el chico estaba ahogado ahí, veintipico de días, treintipico de días, y paran el país y piden la renuncia del presidente. ¿Eso cómo se llamaría? Caranchismo político. Entonces coincido, no hay que hacer caranchismo político. Ahora veamos la chicana pesada de Aníbal Fernández contra Berni. Esto fue anoche, después lo borró, típico de Aníbal, ¿no? Típico de Aníbal, después pide perdón. Él sube esto. En Estados Unidos el consumo de drogas mata, en Uruguay también, bueno, en Noruega también, qué sé yo, en Rusia también, y en Argentina el que compró droga en las últimas horas, descártela porque es de la mala. Es cierto, la frase de Berni fue espantosa, acá lo dijimos ayer. La frase de Berni muestra, bueno, cómo naturalizamos el consumo de droga. Está claro eso, pero más grave tener un ministro de seguridad nacional comentarista de Twitter. Porque vos, Aníbal, ¿qué haces? Como ministro de seguridad nacional, ¿qué estás haciendo? La única tarea de Aníbal Fernández es provocar. Incluso hoy estaba muy agresivo con uno de nuestros colegas, mirá. ¿Esto es una guerra de bandas? No, no lo sé. ¿Cree que se ha exagerado el Berni en el Estado? Anoche hablé con narcoestado. Por lo menos lo que se dice en algunos medios. ¿Qué tomaste a la mañana? Narcoestado. Feo eso de qué tomaste a la mañana, ¿no? Agresivo. ¿Qué tomaste a la mañana, no? La gente no es que toma algo a la mañana y reacciona, no sé, eso es como una proyección. Es feo. ¿Qué le contestó Berni a Aníbal Fernández? Mirá. La verdad es que no me causa gracia, capaz cree que este problema es una sensación. Todo muy berreta, muchachos, todo muy vulgar. ¿Qué piensa la gente cuando ve esto? Es un papelón, la gente está sensible. Son dos señores grandes haciendo un papelón con 23 muertos en el medio. Pónganse por un segundo en el rol, en la piel de la gente. Peor todavía fue lo que dijo la titular de la Sedronar, Torres, Gabriela Torres, mirá lo que dijo. La mitad de la sociedad está haciendo memes irónicos y la otra mitad pide que maten a los que consumieron. O sea, la culpa la tiene la gente. La pandemia son los runners, la inflación son los supermercados y el narcotráfico es culpa de la gente. ¿Sabes por qué se ponen tan agresivos? Porque yo creo, y esto es lo central, como decíamos recién con Pablo, ha quedado expuesto el verso del Estado presente. Hace 19 años que el kirchnerismo nos viene diciendo el Estado presente, el Estado presente. Mirá, verso número uno, el Estado presente en la salud. Minga, minga, la realidad es esta. La realidad es que hoy llegamos, lamentablemente, con mucho dolor a 122 mil familias rotas por COVID. Y eso que Alberto decía que no iba a poder dormir con 40 mil, ¿no? ¿Te acordás? Claro, es que nadie, yo no podría vivir en paz sabiendo que pudiendo evitar una muerte, dije que esa muerte ocurra. No quiero pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40 mil. No duermo más, no vivo más en paz. Bueno, hay que multiplicar por tres, presidente, lamentablemente. Verso dos, el Estado presente en la educación. ¿Dónde? ¿Qué Estado presente? Realidad, durante 2020, año de la cuarentena eterna, un millón y medio de pibes, de pibas, de jóvenes, abandonaron la escuela. Verso número tres, el Estado presente en la seguridad. Chamuyo, chamuyo, realidad. Mirá, ¿tenés la noticia? Al menos dos homicidios por día, dos crímenes por día. En la provincia de Buenos Aires ya se iniciaron 703 causas por homicidios en lo que va del año 2021. Y ese artículo era de noviembre, o sea que hubo más muertes, asesinatos. Chamuyo el Estado presente. Verso cuatro, el Estado presente. Política de género, dale. En serio, el Ministerio de la Mujer, que me encanta, divino. Realidad, en 2021 se registraron 256 femicidios en la Argentina. O sea, uno cada 34 horas. Verso cinco, el Estado presente en la economía. Realidad, inflación, 51%. Pobreza, 44%. Todo chamuyo. El Estado presente es un verso. Verso seis, el Estado presente contra el narco. Esto que nos vendían, te cuidamos, consumo responsable, qué sé yo. Realidad, 23 muertos por ingerir cocaína envenenada en el Gran Buenos Aires. Hoy dijo Bernie que se venden 200.000 dosis por día en la provincia y en la ciudad. 200.000 dosis por día. El tipo comenta. Entonces, ¿de qué Estado presente me hablan? ¿Querés ver las campañas de prevención del Estado presente? Ponela de vuelta. Dale. Programa Recreo de la provincia de Buenos Aires. Esto también quiero hablarlo con Vidal. Consumo cuidado. Anticipate para disfrutar como te gusta. Esto es el gobierno de la provincia. Recreo. Prácticas saludables. Analiza tu límite. Mantener un vínculo en los taísles. Conocer el origen de lo que vas a consumir. No sea cosa que tomes droga de la mala y te mueras. Esto es todo lo que tienen para ofrecer. Este panfleto. Este afiche. Con esto regulan, hacen consumo regulado del narcotráfico, de la droga, de la falopa. Consumí pero no te zarpes. ¿Sabés cómo se llama esto? Romantización de la droga. Romantización de la falopa. Igual que cuando Cristina dijo, yo me acuerdo, hay coca de la buena y coca de la mala. Mirá. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Como siempre. Los pobres, los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Y entonces, sí, hay que decir las cosas con su nombre. No hay que mentir más y hacerse los hipócritas. Yo no soy hipócrita. Los aplausos, ¿no? Los aplausos son increíbles. Esto era por cadena nacional. ¿Sabés por qué algunos romantizan la droga? Porque es un negocio espectacular. Y Cristina lo sabe. Cristina lo sabe. 2007. Su campaña lo sabe perfectamente. Forza, Ferrón, lo saben perfectamente. ¿Cuánto dinero mueve el negocio de la droga ilegal en la Argentina? Un montón. 1.100 millones de dólares por año. Dato oficial. Ex subsecretaría de lucha contra el narcotráfico. Martín Berrier. Solamente, solamente en marihuana, 500 millones por año. Solamente en cocaína, 218 millones por año. Datos oficiales. ¿Qué hace la política argentina hace 20, 30 años? Nada. No, nada no. Corrijo. Participa de este negocio. Hay que decirlo. Participan de este negocio en todos los niveles. Presidentes, gobernadores, intendentes, diputados, concejales, jueces, punteros. Participan activamente. Entonces, Aníbal Fernández, no te podés enojar como un nenito de 5 años si te hablan de narcoestado. Porque hay narcoestado. Hay narcoestado en la Argentina. Argentina cada día se parece más a un narcoestado. En serio lo digo. A México, a Colombia, a Nigeria. Estúdienlo. A Guinea, a Bolivia, a Albania. Así empezó Albania. Mirá cómo está Albania. Así empezó Nigeria. Esos son narcoestados. Países que han entregado su soberanía, sus gobiernos, su territorio, su monopolio legítimo de la violencia, parcial o totalmente, a mano, narcotráfico. Y te ganaron. Se corren. Es tuyo. Rosario. Ya está pasando. Y ahora conurbano. Mirá lo que se ve en Buenos Aires. ¿Lo tenés la placa del conurbano? Ahí tenés. En un territorio chiquito, 12 millones de personas. 51% de pobres, 15% de indigentes, 6 millones no tienen cloacas. Esto es caldo de cultivo. 3 millones no tienen red de agua corriente y 1.300.000 están asignados críticamente. Caldo de cultivo sin ecuaznón, ideal para el narcotráfico. ¿Sabés por qué esto no va a cambiar? Nunca. Porque es clientela para ellos. Esto es clientela, hay que decirlo. Es clientela. Porque es dependencia. Porque es justo lo que necesita el populismo y el pobrismo. Les viene bárbaro. Es gente resignada, sin proyectos, sin laburo, sin independencia, sin creatividad, con la mente rota, sin cultura, sin incentivos, sin ganas de esforzar, de seguir a la escuela, del mérito. Todo eso se pierde. Los valores se van perdiendo. Entonces, con todo respeto, con todo respeto, dejen de gritar, dejen de usar Twitter un poquito, dejen de hacer el ridículo, el ridículo, aflojen con el verso del Estado presente. Sobre todo eso. Y pónganse a laburar 5 minutos.